Ahora se larga a llorar. Y después lo vi en el video porque ya me conoce, ¿viste? Y sabía que me iba a movilizar. Fue para mí el tenerlo ahí también una prueba de amor. Me parece que de eso se trató. Eso te quería preguntar, Iliana. Porque de verdad tuvo que cambiar todos los horarios, todo un montón de cosas. Ay, exponerse. También a los requerimientos familiares. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, agradecida por este sacrificio, este esfuerzo. Y la vida te da una segunda oportunidad en el amor. Te quería preguntar si es un amor distinto. Digo, vos tuviste un matrimonio establecido muchos años que en un momento fue muy bueno hasta que pasó lo que todos sabemos. Digo, ¿vivís el amor de otra manera ahora con Antonello? Sí, sí. Porque aparte uno tiene, uno es otro. Yo me casé muy chica y tenía como un proyecto de vida, unos objetivos. Todos cumplidos con esos dos hijos maravillosos que me dio esta relación. Pero, viste que después cada uno toma su camino y, bueno, y así es como uno hoy lo encara con otra visión, ¿no? ¿Qué dicen tus hijos, Iliana? Así como dice, ay, chicos, y digo, los chicos ya... Y, bueno, la verdad que lo fundamental es que me apoyan porque me ven muy contenta. Más allá de que sé que les cuesta, ¿no? Tanto por ahí, al más grande le cuesta más que más chicos, al menos lo expresa. No, no, no son celos, pero les cuesta. Se entiende como lo mismo que sus hijos que me recibieron con tanto cariño y hoy por ahí yo tengo el más chico mío que es de la misma edad que el más grande de él y que se hablen y que se pidan entradas para ir a... Para mí, te digo que es un regocijo muy grande porque cuando uno encara y teniendo ya esto, ¿no? Que es la familia, es fundamental el que sea aceptado por los otros y sentir que entre ellos ya hay buena relación y que podemos compartir escenas y que no se incomodan, ¿no? Cuando uno dice, vamos a ir todos juntos, o van a estar los hijos de Anto, al contrario, y se nos viene Matías, por ejemplo, me pregunta el más chico. Entonces, para mí, eso es un mimo al corazón, de verdad, que es una bendición, ¿no? Pero la prioridad es la pareja... También tiene que ver con esto, con dar paso a paso, sin apurarnos, ¿no? En la idea de convivencia, de callamiento, ¿le das prioridad primero a lo que te pasa con él, con Antonello, o la opinión de los chicos está primero de cómo funciona ese consenso de esa nueva familia ensamblada? No, no, yo creo que ahora, y más en esta etapa, yo estoy en una etapa donde un hijo ya está en la universidad y proyectando su vida con su novia, qué sé yo, y el otro termina este año en el secundario y ya dio su ingreso a la universidad. Entonces, creo que ellos ya tienen sus vidas, ya armados, ya son dos hombres que eso también lo hemos hecho junto a su papá, dos hombres de bien. y bueno, proyectados ellos, también me toca a mí, entonces yo tengo que pensar un poquito en mí, por esto que te decía, porque ya no me queda tanto y sí. No sé por qué la tiene con eso, la tiene con eso. No sabés que lo decís, vas a decir eso. Pero por Dios. Yo soy joven, Ileana. No, pero viste. Te estoy viendo con un lomazo tremendo, bailando, la gente te está mirando y dice, está loca. Mirá Padilla, Mariana, puede estar bailando hasta como Padilla. Está con un mambo de la edad hace rato, el bailando a cada rato, decís. No, pero sabés que tiene, a mí me, no, pero me siento re bien y soy, me siento súper, ahora le decía a los chicos, yo no me siento desde la edad que tengo, me siento súper pasada de rosca y tengo más energía que, mira, sin ir más lejos los canso a los jovencitos, no nos pueden seguir el tren con, salimos con parejas más jóvenes, con Antonello y no nos siguen el tren, pero te quería decir que, que bueno, que después de haberme dedicado y ya mis hijos criados y los de él más o menos también, entonces está bueno encarar una relación un poco egoísta, entre comillas, porque siempre uno es tan primero los hijos que uno, pero sí teniéndonos en cuenta a nosotros nuestras necesidades, ganas de compartir. Bueno, ayer justamente, Liliana, viajar, al aire, lo hiciste al aire, te lo tengo que preguntar, le hiciste un reclamo de una necesidad tuya, le pediste sexo al aire, antes, después que lloró, después que festejó, dijo textualmente, espero que esta noche me parta como un queso, claro, porque él es el empresario que produce queso, mozzarella, está muy bien, cambia de retirarse a la, yo no pongo excusa, porque yo no pongo excusa después de la gala, entonces que no me venga, no, 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 pero por las dudas, como esto era nuevo, esto era nuevo para él, que no te digas, estoy cansada, me duele la piel, ay, me hacen transpirar, me hacen transpirar, me quedo de la cintura, que no saben, gracias, y ahora, y por qué se casan en Italia y no acá en Argentina, y para que sea nuestra primera vez, claro, muy bien, y cómo está estrenando, vamos a mandar a Nacho Gordiano, porque allá el no se casó, ni yo tampoco, entonces, para que es nuevo, una nueva vida, una nueva experiencia, y es lindo como, como esto, como arrancar de nuevo algo, desde la, desde el cero, están todos de estreno, ¿te vas a cantar de blanco, vestida de blanco, lo pensaste, Eliana? No sé, no sé, depende si estoy quemada, porque me queda linda, y si no podemos imponer otro color, el color para reincidentes, tendrías que ir invitando al jurado, ya a la boda, porque vienen ritmos difíciles ahora, los pasajes tan caros, que comprarlo por tiempo, con pasaje incluido, sí, bueno, pero carísimo, no importa, como la estás abornando, tenemos que hablar con Salomone, a ver si nos consigue un canto, ya nosotros, somos ocho, ya del vamos, ahora, también está estrenando la coca, yo me gané los pasajes, yo me gané los pasajes, para, momento, en el anillo al dedo, ¿cómo vas a hacer para subir la coca al avión? Pero ella sube, el que no subiera, coca ya tiene la valija, claro, el que no subiera, calabró, calabró, divino, porque dice, ay, sos el único que me atiende, porque como nosotras, no es por mal que no la atendese, es que yo ensayo, la otra trabaja todo el día también, la otra, entonces estamos hablando, nosotros trabajamos, Antonello es el único que más o menos se organiza los horarios, entonces llama cada media hora y la atiende, Ileana y Marina te hizo de cela, porque no la llevaste al bailando, ¿no es así? Pero mirá el merengue que se me armó familiar, con esta nena, pero ¿dónde quería que ensaye? No sé, en los cortes de intrusos, Amarilla, se quiere prender en todas, Marina, en la tanda de la nata, a la mañana, igual te digo, miran ratoneado bastante las dos calabros juntas bailando, mejor que no la llevaste si baila horrible, Marina, ella lo reconoce, ella lo reconoce, que no es su fuerte, aparte sí, no es el fuerte, y convengamos, o convengamos que...